Ya no puedo esperar por el día en que volverá A la puerta él está y el tiempo se acerca ya Como anhelo estar junto a él por la eternidad Todo hay que preparar porque Cristo viene ya Ven, 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 dile conmigo Ven, ven, él viene otra vez Con gloria y con poder Él viene entre las nubes Y su iglesia dice ven Ven, 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 ven Vamos, gózate Y ahora con ustedes, Alex Surdo Como anhelo estar junto a él por la eternidad Todo hay que preparar porque Cristo viene ya Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 viene otra vez Con mucha gloria junto a su poder Y viene entre las nubes Y su iglesia dice ven Ven, ven, ven Y viene otra vez Con gloria y con poder Y viene entre las nubes Y su iglesia dice ven Ven, ven, ven Yo sé que es reteza, su libro me expresa Y siempre le doy mi alabanza De pieza a cabeza tengo la certeza Que él viene, esa es mi esperanza Tengo mis razones y muchas canciones Con seguridad y confianza Que su Cristo vuelve y su iglesia danza Porque cuando él vuelva por las nubes Todo todo lo ojo le verá Fácil, le verá Yo creo que cuando él vuelva por las nubes Todo todo ojo le verá Ay, le verá Yo creo que cuando él vuelva por las nubes Todo todo ojo le verá Ay, le verá Yo creo que cuando él vuelva por las nubes Todo todo ojo le verá Yo creo que cuando él vuelva por las nubes Yo creo que cuando él vuelva por las nubes Todo ojo le verá Muertos resucitarán Y su pueblo se unirá en el cielo Ya no habrá por qué llorar Será un pozo sin final Juntos cantaremos Santo, Santo Santo, Santo Juntos cantaremos Santo, Santo Juntos cantaremos Santo, 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 juntos cantaremos Santo, santo, por los siglos de los siglos Santo, santo, porque solo eres digno Vamos, cántalo con tu vecino Santo, santo, Jesucristo ha vencido Él viene otra vez, con gloria y con poder Y viene entre las nubes y su iglesia dice ven Ven, 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 dice ven, ven, ven Iré conmigo, ven, 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 ven Tu nubia dice al digno Él viene otra vez Ven, 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 ven Gracias.